suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona christensen se planta con su futuro en el barça vamos a por ello christensen no me voy a ninguna parte el danés concedió una entrevista a un famoso medio danés donde aclara sus planes de futuro había pasado mucho tiempo desde que jugué de medio centro pero en realidad lo disfruto apunta el jugador danés andreas christensen ha concedido una entrevista a una famosa cadena danesa en la que repasa la actualidad azulgrana desde hace meses el danés parece como una opción de venta este verano para el barça pero esta vez ha sido más estajante que nunca no me voy a ninguna parte cuando vine sabía en lo que me estaba metiendo y todavía estoy increíblemente feliz no veo en ninguna parte que no sea aquí después del verano avanza andreas christensen christensen también reflexiona sobre cómo está viviendo el cambio de posición acostumbrado a jugar de central desde hace años xavi lo está usando como medio centro desde hace semanas había pasado mucho tiempo desde la última vez que había jugado en esta posición y por supuesto tengo que acostumbrarme para muchas cosas pero en realidad lo disfruto señaló el danés explica lo que le pide xavi tengo que mantener el equilibrio delante de la defensa llenar el espacio que queda detrás de los delanteros tanto cuando estamos con la pelota como cuando no estamos con la pelota a christensen también le preguntan por la típica situación que ha vivido en el barça del banquillo el central reconoce que fue triste escuchar a xavi decir que lo dejaba en junio estuviera de acuerdo o no tengo que tengo que aceptarlo creo que del equipo hemos sabido dejar el tema al lado porque tenemos otras cosas que tenemos que corregir como nuestro juego señaló él fue quien me trajo hasta aquí y por tanto ha sido fundamental para hacer realidad uno de mis sueños es triste pero sólo puedo aceptarlo si es lo que él cree que el club necesita yo creo que xavi se ha dado cuenta tarde de que tenemos un pedazo de pivote en casa llevo toda la temporada diciéndolo que tenemos a un gran pivote llamado christensen pese a que juega de central lo ha hecho en varias ocasiones con la selección danesa jugó de volante como sabemos y lo ha hecho a la perfección y xavi se da cuenta tarde es más yo estoy seguro que si xavi hubiera puesto antes a christensen de pivote la situación hubiese sido diferente en todos los sentidos a lo mejor hubiéramos ganado la final de la copa de españa de arabia ni tampoco hubiéramos estado fuera de la copa de rey y quién sabe a lo mejor el barça estaría ahora mismo como líder de la liga pero bueno el pasado pasado está no vamos a poder cambiarlo y como dice refrán nunca es tarde se la dicha es buena seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos esta semana hubo reunión de los agentes de jalan rafaela pimienta y maxwell con deco para tratar el fichaje del crack noruego por el barcelona vamos a escuchar ahora lo que han dicho los cavernarios sobre esa reunión es para mear y no echar gota vamos a por ello 31 años el bar se pasa por un jugador que está en catar y tiene 31 años el bar se ficha juegas de 25 23 años y el bar se ficha juegas de 30 y pico lo que hay y el futuro le espera el bar si lo tiene cuando pagas una ficha por un jugador hay que pensar en el futuro la juventud vale y luego que decida si le encaja berratti o no y si berratti está en plena forma o está de vuelta claro hay que pensar un año que llegó cuando llegó y ha ido cayendo cada año a nivel élite es perder un año realmente o sea tienes que volver tienen un precio muy alto el barça ha fichado jugadores ya con una edad importante pero que todavía son útiles gundo gan por ejemplo fichaje de 32 años que para mí es un buen fichaje porque porque vino con la carta de libertad y al bar se tiene que buscar jugadores que no tenga que pagar traspaso y berratti con 31 años para jugar de pivote defensivo lo va a regalar el equipo de catar no de acuerdo en que el mar y tiene un equipo para los próximos siete años el barça está fichando para un equipo de de defensa a la ujo cubar si muy jóvenes balde tiene a pedri a gabi a fermín a la min llamada el pivote defensivo no ha salido bien no sé si estos son titulares los 11 ya está aradeco estaba reunido con rafael a pimienta por berratti no por halal no y mbappé ya está entrenando en valdebebas a que sí vamos con el temazo principal atención bombazo de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de asegurar que la famosa cena que tuvieron kylian mbappé con el presidente de la república francesa emmanuel macrón y el emir de catar y dueño del parís saint germain alta ani el crack francés ha llegado a un acuerdo con el dueño del parís saint germain del emir de catar para ampliar su contrato con el club de la capital francesa hasta el verano del 2026 es decir que kylian mbappé ha vuelto a reírse en la cara de los pobres madridistas y sobre todo de los cavernarios esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos